24 horas en el Chacuzzi con 13 ganas ¡Para! 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 ¡Hola, amigo! ¿Vamos a entrar en Chacuzzi? ¡Toma un sospello, pudo! ¡Andate, boluda! ¡No! Chicas, ¿y qué vas acá? ¡Yo, yo, yo, yo! Es que mi ex novio está viniendo para acá ¡Sí! ¡Amanuele! ¡Rocina! Está ahí, metá baile con un poquito Bienvenidos al sorteo más grande de todo Latinoamérica Sí, como escucharon bien, hoy en pantalla tenemos 15 iPhones De los cuales 6 son el último iPhone 11 Pro Max Y vienen a retrar los premios acá a la casa Hoy les traigo un nuevo sorteo Requisito número 1 y el más importante Tienen que estar suscritos al canal de YouTube Yao Tu En este canal está en la primera línea de descripción Requisito número 2 Tienen que estar siguiendome en mi Instagram personal Yao El Cabrera Los iPhones se los enviamos en donde quiera que estén El sorteo se va a hacer el 15 de abril por el canal Yao Tu Y nos vemos este 15 de abril Para ganarte un iPhone nuevo Wi-Fi Timi Todo es culpa tuya, Dani ¿Qué es eso? ¿Sos un boludo? ¿Qué es eso? Sí, a vos te vieron A vos te ha grabado primero Pero tú, disculpa, tú ya lo agarraron a todo Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de acá? Ya sé Nosotros estamos locos Tenemos un jacuzzi Somos 4 personas ¿Por qué no hacemos un 24 horas adentro del jacuzzi? Nos llenamos de espuma Subimos esto acá Nos llenamos Enanos, 24 horas en el jacuzzi ¿Le parece? Eso está mal 24 horas en el jacuzzi con 3 enanos Bueno, entonces para darse un jabón ¿Por qué vamos a hacer algo? Pero yo no me puedo meter, pero... ¿Por qué no? Vamos a hacer nada No, si quieren meter los quesitos Los quesitos ¿Por qué no te pueden meter, Maya? Porque no tengo ropa interior ¿No tienes ropa interior? Ah, pobrecita Y claro, tenemos la puerta trancada acá porque Los chicos nos dejaron trancados Pero bueno, por lo cual no pueden meter los quesitos Sí ¿Alan, primera vez que te metes un jacuzzi? ¿Qué? ¿Alan, primera vez que te metes un jacuzzi? No, yo me metí un jacuzzi ¿Con Maya? No soy ¿Solo? ¿Con quién sobreviviste yo? Para mí no fue solo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Un boqueza verde Ah, porque quieren que genere espuma en agua Para luego poder bañarse la puma Bueno, los mocos diluando, ¿no? ¿Y sí? Bueno, ya faltas ahí ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué enano de los dos estamos paquete? Dale, Alan, tío Mira, Maya, mira, mira, dale Basta, le sacas de las remeras Y quiero que la gente comenten Que rellenamos el jacuzzi ¿Cuál de los dos enanos está más paquete? A ver ¿Cuál está todo ahí? Sí, lo tatuaste vos, hijo de... ¿Qué es lo que yo? Bueno, vale, a ver Ahí tenemos a Alan Y tenemos a Nathan Unas neceseras artísticas en 3, 2, 1 Que la gente comente, ¿no? Sí, que la gente comente que le pareció mejor ¿Quién es el enano más paquete? Si todavía falta venir maldito Igual acá está en el que la cuarentena me tiene pura panza Lo único que vamos a comer todo el día Todo el día comemos ¿A ustedes les pasa también? Comenten abajo, no sé si les parece Pero yo no sé si es porque Supuestamente porque estoy aburrido a veces O algo que voy a la aire y me como todo, ¿sí? La cuarentena me tiene mal Bueno, llegó el momento, ¿sí? Ya está lleno ¿A ver, ¿por qué? No, llegó el momento dentro del primero No, 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 chiquito Voy a hacer el show el primero Yo dentro, yo dentro No, 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 no Chicos, vamos a entrar en chacositos Espera, no, no, no ¡Todo, tío, tío, tío! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! Pongas una barba, una barba de espuma Ah, bueno, voy a tener ¡Pah, está re caliente, está en el de Ana, ¿no? ¡Ah, ah, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Hala, ah, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡No! 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 ¡Mete los piesitos, Maya! ¡Maya! ¡Uy! Me voy a relajar acá, eh Para mí es que Maya nos alcance las cosas cuando necesitemos ¡Uy! Pero pará, tienen que pasar 24 horas a ver a hacer ¡Ah! ¡Ah! Tienen que traer comida ¿Y la comida? ¿Y yo querés? Ellos hablan los que buscara de los chicos ¡Hagan champán! ¡Para mí un champán! ¡U un champán! ¡U un champán! ¿Sushi que traigas también? ¡Sushi! Sí Obvio ¡Musquilla de relazo, ¿no? ¿Crees? No está bien Lo voy a buscar Porque está todo el día libre Tiene que ir con el pedido allá Vos pagás, ¿no? Pero sí, yo toco todo, traen Maya ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Tienes más barba que yo? Bueno, ¿saben qué? Voy a ver un plato de comida para ese Juan comer Chico, yo no se como vamos a hacer, pero tenemos que estar 24 horas acá adentro, ahora que chico. ¿Qué? 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 Hay una persona y una persona. Chicos, 24 horas y adentro el agua, o sea, dicen que adentro el agua da pasada. Tú, nos dirás lo que quieras, eh. ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué está pasando? Le tengo que llevar la comida a los chicos que están haciendo 24 horas. ¿Todo está al pará? ¿Están ahí adentro? Se van a morir de la muerte. Hola. Hoy se sortea el segundo iPhone 11 Pro Max de 256 GB. ¿Vos que estás ahí? ¿Querés saber qué tienes que hacer para ganarlo? Es muy simple y tienes que seguir estos pasos que van a aparecer en pantalla ahora. Paso número uno, nos tienen que estar siguiendo en nuestros tres canales de YouTube nuevos creados recientemente. Juega Wi-Fi, Wi-Fi Vlogs y Enano Wi-Fi. Una vez suscriptos a estos tres canales que van a aparecer en la descripción de este video, lo único que tienen que hacer es comentar en este video, yo participo. El primer iPhone se va a estar sorteando hoy a la noche, el segundo mañana y el tercero pasado. Sí, son tres iPhones porque ustedes están suscribiendo a tres canales de YouTube. Así que ya saben, vayan a la descripción, suscríbanse a estos tres canales que aparecen en pantalla y comenten acá abajo, yo participo. Hoy a la noche este iPhone será tuyo. Wi-Fi TV. Àndate boluda no. Sí, me quiero meter boluda. Esto se está yendo a la mierda. Yo no entiendo como no tenés dignidad. Dejalo para la vida que no le den un pagar nada. La comida. La llevamos a la comida, ¿sabes? ¿Qué tenés que comer? Pero yo no estoy con nadie, ridículo. La hacés guampúa con ella. Y vos, Natán, no vengas después, ¿sí? No vengas, le invitás a una fiestita, ¿quieres fiesta? Dale, vos quedate en la fiesta, pero ¿sabes qué voy a hacer con tu novio? ¿Y yo qué hago? Que no se meta con mi novio, voy a ir a otro. Amor, yo me corto bien. ¿Quieres dejar la comida para mí? No, porque vos la estás filmando a ella. No, pará, Vivi. No, no, conmigo no tenemos que voltar. ¡Y yo, chicas! ¡Chicas! ¿Degresivos? ¡Sí! Bueno, andate. ¡Quédese con la zorra! Bueno, quiere decir que ahora se quedaron solos con la lucha de Popito. Ojo que es la lucha de Popito, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? No, no voy a perder, no voy a perder, no voy a perder porque es mi cara, no voy a perder. Atención, como acabaron de ver, acabamos de lanzar nuestros propios juegos para celulares. Wi-Fi bien. Ojo, ¿qué tiene de especial el Wi-Fi bien? ¿Por qué lo tengo que usar? Como pueden ver acá en pantalla, tenemos el top mundial, van a estar los mejores 10 jugadores de todo el mundo. Estos 10 mejores jugadores estarán participando por premios. En el puesto número 10, al quinto ganarán combos de Wi-Fi autografiados con envíos gratis directos a su casa. Pueden ganar 1, 2, 3, hasta 10 combos. Los combos traen gorra, remeras, pantalones, shorts, hasta el enano te traen. En el puesto número 4 vamos a hacer una invitación especial para la fiesta de fin de año de Wi-Fi. Para el puesto número 3 tendrán acceso al grupo de WhatsApp que tenemos con todos los integrantes. El puesto número 2 podrá venir a la mansión 24 horas a grabar con nosotros y en todos los canales. Y el puesto número 1, el más importante, serán miembros de Wi-Fi Team. Pero esto no es todo, porque esto se reinicia una vez por mes, así que todos los meses vos podés ser un integrante de Wi-Fi Team. Para comenzar a jugar tenés que seguir estos 3 simples pasos. Ir también en la descripción que dice Wi-Fi Beard, descargarla e instalarla en tu celular. Y registrarte con tu correo electrónico. Necesitarás jugar el mayor tiempo posible para estar en el top mundial, así que dale, anda a descargarlo. ¿Qué estás esperando? Suelta. Chicos, ¿quién quiere más acá? ¡Uh! Yo, 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 yo. ¿Vos a ver qué querés? No, no, yo primero. ¿Vos primero? Oh, sí. ¿Por qué me vas a besar? ¿Por qué no me ha avisado? ¡Por qué me ha avisado, volvido! No puede ver isto, por qué no me ha avisado. Perdiste Nunca estuve con dos en arroz ¿Con uno así? ¿Con uno así? ¡Ehhh! 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 ¡Boludo! ¡Ehhh! 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 ¡Boludo! ¡Todo lo que me hacen todo el enero! ¡Ehhh! ¡No hice nada! ¡Está bañándose con todo el enero! ¡Copito! ¡Oh! ¡Este es tu regalo, Copito! ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡Boludo! ¿Me estás jodiendo? ¡No! No! ¿Por qué esto te cae un copito? Mira, yo voy a decir una cosa A mí no me gusta el barro, pero si me hacen un lugar ¡Ehhh! 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 Apaí, Nelly! ¿Para mí, para mí? La verdad, esto de estar en un jacuzzi por 24 horas me gusta muchísimo Tiene que suscribirse al canal de UEFA de Enano porque van a pasar cosas así todo el fucking tiempo Ahora, mi pregunta es, a ustedes les gustaría ser parte de esto en algún momento, comenten acá abajo y nos invitamos a Chacu. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto más gente? ¿Cuánto más gente es mejor? ¿Cuánto más gente es mejor? ¿Cuánto más gente es mejor? ¿Era para 12 eran o no para 4? Ni yo sabía que tenía esto en mi cuarto. Nunca lo hiciste ya que se quedó. Igual esto no nos puede ser, todo relax. Saludos, somos 4, un zapuzzi, una rubia. ¿Quiere hacer otra cosa? ¿Me decís en la fiesta? ¿Cómo no estamos bailando? No, no, no chiquita. Vamos a ver, que empiecen la fiesta. El baile del ano, 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 el baile del ano. Mi pregunta es la siguiente, voy a hablar con el espejo para que me pueda adelantar. Chicán debe esto, ¿qué opinan? Atención chicos, les voy a estar dejando mi número de WhatsApp para hablar con todos ustedes. Si querés ponerte a hablar por chat conmigo, seguí estos tres simples pasos. Paso número uno, ir al línea de la expresión como dice acá. Paso número dos, entrar al apartado número de show. Y paso número tres y el más importante, abrir el botón azul para iniciar el chat. Así que ahí que estás esperando vos, querés hablar conmigo por WhatsApp, querés que hablemos por llamada, seguí estos pasos y nos vamos a estar comunicando en tan solamente 5 minutos. Correcto. Wi-Fi Timmy. Acá está en Miami, me abandonó y la verdad que yo no estoy haciendo nada de otro mundo. Así que nada amor, siempre en esto quiero mostrar una pequeña piezita en la habitación. En el jacuzzi. Chicos, vamos a publicar contenido inédito que no se publicó acá sin censura porque saben que algunas personas pueden publicar en Fireboard. Así que vayan a Fireboard, descarguen la aplicación y sigan en los filmes de Saludet y va a estar todavía en la descripción para ver contenido. No, se, se, se. 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 No podés subir la parte que se te cae el porquín. Sí, pero no, no, no. Se trasluce todo. Bueno chicos, así que muchas gracias por todo. Buenas tardes. Alan quiero decirte que mi ex novio está viniendo para acá. Manuel. Rosina está ahí, meta baile con papito. Me meto con nudos. No. Bueno chicos, estuvieron todos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, suscríbanse para ver un video más de WIFI y Enanos Muchas gracias por todo Los queremos Yo me voy a buscar a vos Bueno, chau, me pones a la mosca de la llave ¡Más para día, amigos! ¡Más para día, amigos!